Esta entrevista la hemos grabado en esta oportunidad en el Parque Cultural Hacienda, la Trinidad. Agradecemos muchísimo la colaboración, la cercanía y el interés por el proyecto. María Teresa Novoa, arquitecto egresada de la Universidad Central de Venezuela en 1975, con postdoctorado en el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela. En 1987 se especializa en artes plásticas en la Universidad de París VIII y en 1995 en la misma universidad obtiene el doctorado en Estética, Ciencias y Tecnología de las Artes. Es profesora asociada FAU-UCB. Coordina la línea de investigación Espacio, Público, Arte, Arquitectura y Ciudad en el Centro de Investigaciones Postdoctorales. Es cofundadora del Taller Bambú de Diseño Sustentable de la FAO. Es también coordinadora académica del Plan de Estudio para la Creación del Doctorado en Patrimonio Cultural en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULA. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Guayaquil, Ecuador y es conferencista network en diversas universidades como la Politécnica de Cataluña en Barcelona, el Instituto Cultural Americano-Mexicano y en la Universidad del Bio Bio en Chile. Novoa ha realizado también importantes actividades museísticas de investigación y diseño. María Teresa, arquitecto caraqueña, mujer de memoria cultivada y activista verde, es miembro directivo de AVE Palmas, Asociación Venezolana de Palmas, creada en agosto de 1992 por el biólogo hermano Jesús Hoyos, junto a varios botánicos coleccionistas, arquitectos paisajistas y aficionados con el fin de contribuir al conocimiento, conservación, apoyo de actividades socioeconómicas de nuestras indígenas a partir de las palmas y su hábitat en Venezuela. Realiza actividades de registro y rutas guiadas de especies en parques urbanos, parques nacionales y jardines. Apoya la conservación y propagación de colecciones privadas de palmas. En el 2012 recibió la orden en primera clase Guaraira Repano, por mérito cultural y científico, a favor de la colectividad de manos del biólogo e investigador, el hermano Jesús Hoyos. De Palmas y Ciudad, conversaremos hoy con esta muy especial invitada. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo Encuentro de Luz es lo que se ve. Bueno, María Teresa, qué gusto tenerte aquí. Este es un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Luz es lo que se ve. Gusto es el mío. Gusto es el mío con esta maravilla de programa que tienes. Arradísima de tenerte aquí porque además eres un arquitecto. Primero, eres una profesional de las profesiones favoritas que tengo. Con lo cual nos identificamos y compartimos. Absolutamente, pero además eres una mujer, un arquitecto polifacética, que ha hecho muchas cosas con muchas vertientes, todas por la ciudad. Entonces eso me gusta todavía más. Yo no sé, yo he pensado por dónde será que empezamos, por dónde conversamos, cómo será el inicio, pero creo que vamos a iniciar por Ave Palmas. Ok. Sobre todo por el espacio en donde estamos. Ok. Cuéntame el trabajo de Ave Palmas. Primero, ¿qué es Ave Palmas? Ave Palmas es una institución que tú diriges o formas parte de la Junta Directiva. Y bueno, es una institución que se encarga, según entiendo, del reconocimiento de las palmas del país. Cuéntame un poco cuál es la función que se hace. Bueno, mira, Ave Palmas es Asociación Venezolana de Palmas. Esta es una asociación civil que surge en el año 92. Por iniciativa del hermano Hoyos y varios coleccionistas de Palmas, que se, de manera amistosa, digamos que evocando lo que eran las asociaciones científicas del siglo antepasado, que son grupos de personas que se unen porque tienen un encuentro común temático, pues entonces periódicamente empiezan a realizar una serie de encuentros una vez al mes en la Sociedad de Ciencias Naturales de la Salle con la idea de fomentar el mejor conocimiento de las palmas. Ya existía la asociación SAD Árbol, dedicada a los árboles. Muchos de ellos habían fundado SAD Árbol también, pero en aquel momento era muy, muy pujante el encuentro de la Sociedad de Ciencias Naturales, tanto de la Salle como de Venezuela. En este caso este grupo va a tener grandes aportes, como por ejemplo que uno de sus fundadores, Harry Gibson, es uno de los primeros pilotos del país, que se encarga de traer semillas del Amazonas, de Ciudad Bolívar, y con una colaboración con el Jardín Botánico y en aquel momento Ernesto Brown, que era el ornitólogo, el horticultor, empiezan a sembrar la gran colección de palmas en que se constituyó el Jardín Botánico, te estoy hablando de que el Jardín Botánico en sus años 70, 80, 90, fue la colección de palmas más importante de América Latina, que llegó incluso a colaborar con el Fairchild, que está en Miami, una vez que hubo un huracán que arrasó con las palmas del Jardín Botánico del Fairchild en Miami, y el Jardín Botánico asumió en ese año el gran encuentro de palmólogos del mundo, hizo el encuentro... ¿Eso fue más mercantil? Eso fue en el año como 96. Interesante. Entonces, bueno, producto de un fenómeno recurrente que ocurre en la costa de Florida, que son los huracanes, esto arrasa con aquel, Venezuela estaba muy bien posicionada, entonces apoyan a que se dé ese encuentro internacional que estaba previsto, se diera ya, a que se haga en Caracas, y además apoya con el aporte de semillas y palmeras, etc. Bueno, esa es la historia, a grosso modo, yo invito a que los que nos estén escuchando revisen las páginas de Ave Palmas, por Instagram, arroba Ave Palmas, que busquen por Facebook y por Twitter. ¿Qué tan grande es nuestro inventario de palmas? O sea, ¿cuál es la diversidad? Porque yo tengo entendido que Colombia es quizás el primer país en Latinoamérica con mayor diversidad de palmas. Y no sé por qué, me parece haber escuchado recientemente que Venezuela era el segundo. Bueno, no te sé decir en el ranking si es el primero o el segundo y tal, lo que sí sé es que formamos parte de una misma geografía. Las palmas son una especie del cinturón tropical del planeta. No hay una variedad de palmas en Europa, hay una sola palma en la zona sur de Europa, y hay una especie en la zona sur de América Latina, que la comparten Chile, Brasil, Paraguay, Butia Capitata, y en el norte la Cameros Humilis, que está en... De resto, todas las palmeras vienen del cinturón tropical. Total es que, al compartir nosotros la misma geografía de Colombia, de parte de Brasil, con la selva amazónica y tal, pues compartimos varias especies. Nosotros estamos aportando alrededor de 190 especies autóctonas nacionales, de un repertorio, dentro del repertorio mundial, que llega a unas 1.900 en total, ¿no? Sin embargo, claro, producto del intercambio de la globalización, desde ahora la globalización empieza desde los grandes expedicionistas científicos, hay palmas introducidas. Tal vez las que veamos en Caracas, la gran mayoría son palmas introducidas, y la minoría son las palmeras propias. Muchas de ellas son complicadas de cultivar. ¿Las propias? Las propias, muchas de ellas, procedentes de los bosques húmedos, por ejemplo, del Ávila, o de los bosques húmedos del sur, no se aclimatan, no necesariamente se aclimatan en el medio urbano. Por lo tanto, no necesariamente la podemos encontrar, requieren, o demandan, mejor dicho, de unos procedimientos de cultivo bastante ecosofisticados. Un caso de esos es la palma moriche. La palma moriche que habita en los humedales, ella es un sistema interesantísimo, pero no se cultiva como cualquier otra palma, de manera que intentar introducirla en nuestros jardines, vamos a decir, en el parque del este, en la parte de la laguna, o en la parte de la laguna del jardín botánico, implica un esfuerzo complejo, porque hay un reciclaje de oxigenación de aguas que no es natural en cualquier otra palma. Para decirte lo grosso modo, entonces, fíjate, yo conozco al hermano Jesús Soyos, porque estaba encargada, me comandaron de hacer el inventario de senderos, plazas y especies, y cómo se dice, y bustos o esculturas del Calvario. Claro, pero perdón, antes de que continúes, como para hacer un inciso, sobre todo para los más jóvenes que nos puedan estar escuchando, el hermano Jesús Hoyos, fue gran biólogo, investigador, y además escritor de numerosos libros, todos referidos a los árboles, a la palma, a la flora tropical, y fue un personaje muy importante. Dejó la guía de la arboricultura urbana, que es una referencia de cuáles son los árboles más propicios para los espacios urbanos, y son árboles nacionales. Bueno, ¿cómo llego yo a Bepalma? Yo llego porque conozco, como te digo, al hermano Jesús Soyos, producto de un encuentro que ocurre a partir de un encargo que es hacer el registro de deterioros y recomendaciones para el rescate del Calvario. ¡Qué bonito proyecto! Un proyecto muy bonito por el lado de Fundapatrimonio, que en aquel momento el presidente ¿Eso era como en qué época? Era Gustavo Merino. Bueno, eso fue como en el año 2004, sería, 2004. Entonces, bueno, yo debía hacer el... la puesta al día de cuál era el territorio real del Calvario, con lo cual me llevó a un estudio histórico de cómo se ha ido reduciendo su perímetro, y en qué estado se encuentran los bustos, los senderos y tal. Al ir caminando y haciendo el recorrido de senderos que fueron trazados y hechos en la época de Gómez, y entiendo de que en un primer momento eso fue nuestro primer jardín botánico y nuestro primer zoológico. De hecho, los animales que estaban allí fueron llevados luego al zoológico de Maracay. Ah, fíjate, yo no sabía eso, que había un animal en el Calvario. Sí, sí. Cuando ya fue un parque urbano, ¿no? Tiene muchas etapas porque empieza con Guzmán Blanco, eso es otra historia. Sí, sí. Échela, échela, porque para eso estamos. Allí el Calvario era una colina árida y hay registros del embajador inglés Sir Robert Kerr Porter que hace unos dibujos desde allí mirando a Caracas, ¿no? Venía de la Caracas colonial. Entonces, el Calvario en aquel momento se va con las intervenciones de Guzmán Blanco, el que llaman el civilizador de Caracas o tal, él con esa influencia francesa decide hacer de eso un parque urbano a la manera francesa. Acuérdate que Ruchemont y varios parques en París venían de ese rescate. Con sus gazebos. Eso. En el caso de París era una cantera de piedra de donde se extraían las piedras para hacer las edificaciones hausmanianas. Entonces, Haussmann decide que esa cantera se inhabilite y pase a ser un gran parque que es el parque de Chumont, que es una belleza que tiene cascadas artificiales y está en medio de París, pero en París hay muchos parques. Entonces, evocando esa noción de parque urbano, digamos que Guzmán Blanco se inspira y comienza a darle esa cara de parque al Calvario. Eso tiene sucesivas intervenciones. También la relevancia del parque del Calvario es porque allí se hace el acueducto de Caracas que viene de las aguas de Macarao y entonces se convierte también en un hábito cultural social porque una vez que terminaban las damas y la sociedad de ir a la misa en la catedral subían, bien sea en carroza o las escaleras a pasear la mañana del domingo en el Calvario. ¡Ay, qué bonita imagen! Sí, bella. Incluso por eso se volvió un jardín de la época. Allí entonces comienzan a generarse ofrendas muy curiosas de los embajadores. Los distintos... Bueno, había un protocolo muy bonito en aquella época que los embajadores digamos en ofrenda al país regalaban especies florales. Entonces allí aparecen algunas especies las primeras rosas la rosa no es venezolana las primeras rosas los primeros claveles etcétera por donaciones y ofrendas como actos protocolares de embajada. Estamos hablando de que la gente iba muy bien vestida que estaba con carretas que no sé qué más que iba a pasear unos jardines hermosos que había patos que el frío de Caracas era más mucho más bajito y la temperatura más baja que había neblina etcétera. Entonces bueno en ese ambiente se da toda esa circunstancia y bueno yo entro a hacer esa evaluación de tal entonces hago una junta con el hermano Hoyos porque digo cuando yo haga el recorrido yo no solamente voy a ver la arquitectura la arquitectura el estado del sendero el busto dónde está la historia de quién lo trajo quién lo esculpió cuándo lo colocaron lo mudaron o no lo mudaron introdujeron nuevas esculturas sino que voy a ir viendo las especies pero no las especies las conozco simplemente como un dibujo esquemático que fue lo que aprendí en la facultad de arquitectura entonces insistiendo en que se contratara el hermano Hoyos Gustavo Merino que fue un gran gestor cultural con muy buena visión en esos años en Fundapatrimonio dice bueno búscalo y lo voy a buscar no tenemos mucho presupuesto pero búscalo para variar entonces digo bueno lo voy a buscar y voy y me presento hermano Hoyos yo soy tal vamos a hacer esto queremos que usted nos acompañe que usted sea el que haga el levantamiento de lo que hay allí y yo puedo ser su asistente porque yo igual puedo hacer los planos no hay muchos recursos pero este proyecto es muy hermoso a mí me entusiasma y bueno creo que es una magnífica oportunidad y así lo conocí entonces íbamos caminando él escogió varias cintas de colores en una amarrábamos para decir este árbol hay que podarlo con un color en otra decía otro color era este árbol hay que sacarlo hay que trasplatar este árbol tiene mucho valor de ahí conocí el nogal de Caracas que había un espejo un pequeño un nogal viejito anciano en la parte que se llama el el parnazo esa es una anécdota muy bonita porque el ¿subsiste ese o los hijitos de ese nogal? el que estaba allí creo que no ya estaba muy viejo y estaba muy sin hojas entonces yo cuando le vamos a poner la cinta yo le digo hermano esto hay que podarlo o sea o talarlo porque está moribundo está muerente me dice no, no, no démosle el beneficio de la vida y no quiso que le pusiéramos porque me dijo a este le vamos a dar el beneficio de la vida porque este es el nogal de Caracas y aquí no hay otro entonces bueno le pusieron la cinta la cinta de que había que cuidarlo con esmero con cuidado bueno entonces con esa con esa manera bueno como que fui entendiendo mejor y aprendiendo de las especies y aprendiendo anotando claro a mí me producía un gran cortocircuito porque él las identificaba con nombres científicos y todos esos nombres son en latín o en inglés entonces yo los conocía con el nombre popular Capachito Apamate no sé qué Flor de la Reina y él los llamaba con su nombre entonces él lo que me dijo en aquel momento fue tranquila que con el tiempo tú vas a ver que al escucharlo tú lo vas a empezar a aprender pero en aquel momento estaba impulsando tenía mucho interés en que porque ya estaba enrumbado el tema de los árboles y la sociedad de árboles y él quería hacer énfasis en que fuera Ave Palmas la que se tomara en cuenta y tal y entonces me invita a que fuera uno era el primer martes de cada mes que se hacían las reuniones y ahí invitaba a investigadores a científicos a que vieran una charla a que llevara muestras de madera o de semillas no solo de palmeras pero bueno y así fui yendo yendo y cuál es la palma que mejor se da en el entorno caraqueño cuál es la que más aguanta la que bueno hay muchas la verdad hay varias bueno y todos sabemos que la palma sobre todo porque después quiero que conversemos el tema de la sembrada de palmas estas locas horrendas bueno la palma la palma chaguarama es una palma este que es icónica en nuestro paisaje histórico nosotros la podemos ver desde desde anunciando la entrada de las grandes haciendas porque era costumbre señalar el camino el camino con las palmas el camino real unos grandes soldados ahí exacto era el camino real la palma chaguarama este ese camino real lo podemos disfrutar enormemente en la universidad Simón Bolívar donde se combinan tres tipos de chaguarama la chaguarama puertorriqueña la cubana y la venezolana cuando uno las mira si se detiene logras ver la diferencia de color y de características de las pinas y ahí con una mirada de vuelo de pájaro te parecen todas iguales pero cuando ya empiezas a verlo y esa es la otra parte que me encanta que es una evocación a la contemplación la contemplación cambia el ritmo del tiempo es mirar respirar ver los detalles y eso me fascina entonces la palma chaguarama un buen ejemplo es allí hoy día se está recuperando el gran camino real del jardín botánico afortunadamente tenemos la gran cruz de chaguarama en la hacienda Santa Teresa que es casi que pudimos visitarla en los 30 años de Ave Palma que es un ícono de Latinoamérica no sabemos no tenemos un registro de tal dimensión de siembra de palmeras en ninguna parte que custodien un camino en ninguna parte de Venezuela de Venezuela y del mundo no tenemos un registro como esa cruz no tenemos son 147 palmas chaguarama que interesante si o sea no lo tenemos ¿cuántos años tienen las palmas? tienen alrededor de lo que nos dijeron van por el orden de 120 años y a que se debe eso me llama la atención y digo bueno pero por qué aquí están también porque allí hay un sistema de riesgo muy especial el terreno tiene una pendiente y por supuesto hay un cuido muy particular que han hecho los volmer para preservarlas y para además poder acompañar la siembra ella nos da idea de lo que era nuestro paisaje de grandes haciendas a lo largo de Venezuela porque ellas siempre estuvieron acompañadas bueno entonces es por el lado de las chaguaramas me preguntabas que otras hay bueno están las siagurus que también las siagurus son un poco más bajas las siagurus están alrededor del lago mayor del parque del este son muy hermosas también estaría la variedad hay varias cariotas de estas colas de pescado hay abunda una variedad en los chorros hay unas que están aclimatadas aquí y bueno podemos ver que también están las chamarodeas o chamarodeas que son las pequeñas las podemos conseguir en el sendero de Pinavetes en el Ávila también en el Cerro del Volcán aquí en los jardines ecológicos de Topo Tepuy jardines que adoraba el hermano Hoyos y que él ayudó también a digamos a enrumbar el criterio de que fuera un jardín ecológico muchas veces lo acompañé cuando eso cuando no era todavía jardín y afortunadamente los Botón el señor Peter Botón y Curi Botón han sido los grandes protectores de ese espacio y ahí hay un bosque que es un bosque húmedo tropical en el cual podemos encontrar a palmeras también varias chamarodeas y varias enterpes propias de estos bosques que nos dan idea de lo que vieron Humboldt y Bonplan cuando recorrieron nuestros bosques ahora hablemos de esta siembra loca sin sentido que se hizo de palmeras en las orillas de la autopista en las islas en unas filas minúsculas de tierra unas palmeras bueno para nosotros eso fue una gran contrariedad porque cuando se hace esa gran siembra que va desde Tazón hasta la salida de Guarenas pero que agarra también de Montalbán y se entronca con la autopista del lector fue una gran contrariedad porque eso fue una gran inversión las palmeras que se trajeron eran palmeras adultas ¿tienes idea de dónde las trajeron? sabemos que en el municipio se me fue el nombre ahorita bueno hay un municipio en la isla de Margarita que tiene un registro desde la época de la colonia de esas palmeras fénix las palmeras fénix son originarias de África fénix canariense y el sur y abundan mucho en el sur de la parte mediterránea fénix canariense y fénix datilera son unas palmeras muy resistentes fíjate que el dátil viene de ellas de la palmera datilera la que sembraron aquí es la canariense y ella por su resistencia por su belleza por su nobleza ha sido muy incorporada al paisaje urbano europeo del sur por ejemplo el gran boulevard de Colón en Barcelona está caracterizado por las palmas de esas palmeras fénix sin embargo habiéndolas traído creo que es el municipio si mal no recuerdo San Luis en Margarita donde se cultivaron desde la época de la colonia pues entonces el cronista se comunicó con nosotros y nos hizo la denuncia de que las estaban extrayendo de los bosques naturales que la gente estaba tan acostumbrada que las había cultivado en sus patios y que las estaban vendiendo por el problema económico del país o sea la gente vendía su palmera para tener unos ingresos producto de bueno de esto que estamos ocurriendo pero fue muy oneroso no solo por comprarlas sino por trasladarlas si mal no recuerdas acuérdate que para poderlas sembrar siendo tan grandes además eran unas palmeras que eran enormes había que usar gurúas había que traerlas en las bateas enormes de gandolas o sea que eso fue una operación costosísima y ya nosotros veíamos que muchas de ellas no iban a sobrevivir por el estrecho espacio no había que ser especialista no había que ser especialista te dabas cuenta que estaban apuntaladas incluso los puntales estaban en la autopista directamente porque no tenían espacio en la tierra claro y porque para asentarlas siendo tan adultas tenía que soportarlas hasta que ellas se asentaran de modo propio de manera pues que ha ocurrido lo que ha ocurrido y nosotros a finales de año con varios en diciembre y lo que va de este año a principios de este mes otro colaborador nos envió las fotos del cementerio que consiguió debajo de los viaductos que van hacia el paraíso entonces bueno hay otras que se han mantenido las que han estado en mejores condiciones pero es una lástima pues perder tanto dinero sobre todo que cuando empiezan a sembrarse la operación de apoyo al jardín botánico de la universidad central no se había manifiesto contundentemente y había sido la ola en la oleada de ciudadanos verdes la que estaba apoyando la limpieza la recuperación del jardín botánico afortunadamente eso se ha solventado y ya el jardín botánico ha podido contar con un buen apoyo y con el grupo que yo llamo que son los monjes del jardín botánico comenzando por el director el doctor Mauricio Criboy y las investigadoras como ya nos la había claro ahora otra cosa que me que me da curiosidad que tiene que ver con un evento muy nuestro que es el tema de los palmeros de Chacao ah si eso ellos bueno según lo que yo lo poco que conozco suben un semana antes están arriba en la montaña y cortan que parte de las palmas para traer las palmas para luego ser bendecidas que no deteriora la palma el árbol en sí si mira la palma tiene una mira ahí se ve una una hoja apical central esa es la que le garantiza la subsistencia se puede cortar las otras hojas y ella mantiene entiendo que ha habido una investigación de décadas atrás para orientar al grupo de los palmeros de Chacao los palmeros de Chacao forman parte de una tradición que también viene de la colonia Ceroxilum Cerifero es la palma el nombre Ceroxilum Cerifero y es propia de nuestro de nuestro de nuestro Ávila y también se encuentra en el en el Cerro Codasi hacia la colonia Tobar esas excursiones son fascinantes todas esas excursiones las hemos hecho con Ave Palma cuando podíamos salir con frecuencia y eso fue una de las cosas que me encantó al conocer al hermano Hoyos a Sven Nelín a todos ellos el poder ir a los lugares y verlas en sus propios lugares la Ceroxilum Cerifero este está en un lugar intrincado que se ha constituido en un rito desde la tradición de la época colonial entonces fíjate la investigación ha tratado de apoyar hacer un criterio de siembra y de reproducción para que sea cíclico las que se vayan podando de manera de permitir recuperarlas al año siguiente poner otras también conversar con la iglesia para decir que vale cualquier tipo de hoja que no necesariamente tiene que ser la de esas palmeras de manera que la gente ya está llevando las que se conocen popularmente como las arecas etcétera y así se preserva la tradición de las palmas que además es tan hermosa esperarlo cuando ellos bajan verdad es una cosa tan hermosa y es el recibir para los creyentes a Jesucristo en su entrada triunfal y distintamente de tu creencia religiosa es un evento con una energía tan hermosa porque bueno además está basado en los árboles en las palmas y ese agitar ese ver como al campesino que al final no es un campesino es una gente de ciudad que sube manteniendo la tradición y baja con todo el cargamento de palmas y los aplauden y hay baile y con la palma se tejen también unas especies de adornos para la capilla para la entrada pero también la palma otras se usan están muy vinculadas con nosotros y con los países que tienen palmas porque están vinculadas en la cestería están vinculadas en los sombreros están vinculadas para las hernias son fundamentales en su vivienda en sus techos en el tejido las más delgaditas en el tejido incluso de hamacas pero también el tronco son columnas este churuata y palmera es una sola cosa entonces fíjate desde el punto de vista urbano la palma en nuestra historia urbana se ha incorporado para adornar las calles y las avenidas pero la palma es mucho más que eso si la vemos en el interior del país y ese es el mensaje que nosotros queremos hacer la palma es vivienda la palma es refugio la palma es jugo ahora la calle los frutos de la calle se han comprobado que tienen unos valores nutricionales importantes que eso ya lo sabían lo saben los indígenas entonces nosotros y nosotros lo estamos descubriendo y nosotros nosotros seguimos con una división urbana vamos a decir rural en el interior mientras más te adentras al interior entiendes mejor la naturaleza mientras más te aproximas a las ciudades la entiendes como un ornamento es un ornamento ver las guacamayas volar es un ornamento ver las palmeras en las hileras es un ornamento colocar ver florear los apamates pero cuando estamos en zonas donde la naturaleza está intrínsecamente ligada con la producción y la creación entonces estamos hablando de otra cosa y de un respeto y de una aproximación distinta totalmente distinta porque aquí tú la asumes como un objeto decorativo como parte de una instalación urbanística que es necesaria pero no no te acercas a ella con el respeto con el respeto debido tampoco en Venezuela que ya ha ocurrido en otros países latinoamericanos hay unos procesos de producción por ejemplo los dátiles son dátiles porque hay grandes sembradíos de dátiles que vienen desde la época de los romanos imagínate ellos entendieron el valor de ese fruto y lo incorporaron y nosotros comemos dátiles pero nosotros tenemos los cocos que por cierto los cocos no es venezolano los cocos fueron también incorporados desde larga data y se incorporaron tanto porque se digamos se adaptaron muy bien al clima que procedía de características igual no entendemos playas sin cocos y sería imposible imaginarse playa medina sin cocos entonces fíjate pero a veces la gente tú dices palma y dices coco pero es mucho más que coco y otra cosa que nombraste ahorita que hablaste de guacamaya y tal yo no sé si eso es cierto que uno escucha que son las guacamayas las que le están haciendo daño a los chaguaramos que se ponen se hacen nido ahí y las secan no sé eso es cierto mira no conozco todavía una investigación científica quiere decir un seguimiento por lo menos de un año donde y en ese sentido yo no no acepto no solamente para para estos temas sino en general yo no acepto comentarios si no tengo comprobaciones reales puede ser la formación es un compromiso soy profesora no me puedo dejar llevar por cualquier rumbo si lo he escuchado más no tengo ningún conocimiento de alguien que haya hecho un estudio que implica un periodo de tiempo que sea que sean las guacamayas las culpables lo que sí te puedo decir es que hay una leyenda llanomami que además inspiró al escultor Eloy Palacios para hacer el monumento a la batalla de Carabobo que hoy conocemos como la India del Paraíso él en ese monumento asumió el código del canon de las artes plásticas que era la columna triunfal romana la metamorfoseó en la chahuarama y en la cúpida puso la India puso no es una India sino puso a una figura de mujer que en aquella época de finales del siglo esto es principios del siglo XX estamos hablando de 1890 y pico a 1910 el concurso entonces la mujer la mujer que está llevando la antorcha es un símbolo clásico lo vemos también en la en la estatua de la libertad en Nueva York esa es la luz que ilumina entonces él gana el concurso no es una India pero las culturas se llaman la India la India la llaman porque como estaba desnuda en la época de Gómez ese era el monumento para hacer para homenajear la batalla de Carabobo pero como estaba desnuda dice a esa India la sociedad la censuró a esa India esa India no representa la batalla de Carabobo la base de esa de esa de esa gran columna que es la chahuarama son las batallas son todas las batallas la batalla de Boyacá la batalla de Pichincha y eso era lo que iba a ir como fue censurado finalmente se quedó en Caracas y lo que se construyó como monumento a la batalla de Carabobo es el monumento que está hoy día allí en la batalla de Carabobo del cual también hiciste algún proyecto de recuperación había una propuesta de que eso se revirtiera en un parque temático histórico como ocurre con el sitio de Waterloo y tal entonces eso lo hice para el Instituto de Patrimonio Cultural estaba el arquitecto provincial y de director sí creo que ya había salido Juan Pedro Pozani y el estudio fue reconocer el perímetro real lo que nosotros estamos viendo hoy día como parque monumento Carabobo en realidad es el último segmento de la batalla el parque es la sabana la sabana la sabana ha sido hay una parte que ha sido invadida por finca por ejemplo el monumento a negro primero en aquel momento lo conseguimos metido dentro de una finca que era una cochinera el monumento el monumento es una columna que por cierto luego conseguí otra una columna similar en el sitio donde fue la batalla de Nikitao en el estado Trujillo y ahí hice un proyecto que una de las fotos que te mandé la primera parte de ese proyecto se realizó pero en esta evaluación del monumento a Carabobo descubrimos muchas cosas primero que eso era una sabana pelada que todos los árboles que vemos hoy día de samanes y matas de mango toda la belleza que vemos que está en ese segmento del parque todo eso fue plantado eso no existía porque eso era una sabana y lo tenemos lo conseguimos en fotos aéreas que se hicieron bueno pero no nos vayamos a desviar para arquitectura todavía que si quiero entrar en arquitectura pero vamos a seguir hablando de naturaleza y parques quiero que unamos eso un poco al tema del bambú que también es otra de tus aficiones y que también has hecho trabajos interesantes con la facultad con la FAO en la UCB con arquitectura con bambú hablé un poquito de eso bueno fíjate ya antes de eso bueno pasé por otras oportunidades de proyectos que me enrumbaron hacia otros temas en la época reciente vamos a decir será 10 años 2013 para acá más o menos con la pausa que tuvimos en el 2017 17, 18 se complicaron un poco nosotros empezamos empíricamente empezamos empíricamente con era un workshop para un curso de verano que debía durar dos semanas entonces como era corto era vacaciones y tal con Martín Padrón profesor Martín Padrón compañero y querido amigo y querido amigo entonces se dio la ocasión de que otro amigo que no tenía nada con arquitectura pero que tenía un terreno muy bueno en Chuspa nos dice tengo una comunidad que quiere hacer un lugar de encuentros y que tiene una vocación ecológica este terreno está cerca del río Chuspa y hay mucho bambú ustedes le echan pichón y todo eso coincide bueno como esas cosas maravillosas que coinciden entonces le dijimos mira nosotros vamos a hacer tenemos nos están pidiendo eso es opcional si querías participar en el curso de verano o no este vamos ahí entonces nos vamos el fin de semana los dos vemos el terreno magnífico entonces él nos dice bueno tráiganse a los muchachos y aquí yo les puedo ofrecer carpas y estemos todos aquí durante dos semanas y trabajamos con los muchachos bueno y así empezó ahí surgió el taller ahí surgió el taller ahí todavía fue experimental o sea con los baqueanos nos llevaron a ver los bambúes cortamos nos inspiramos estudiamos un poquito de cómo se podía hacer el chabono que es un segmento del gran que es un segmento modular de los indios que mide cuatro cincuenta por cinco dijimos podíamos empezar a hacer esto y luego vamos a avanzar bueno fue extraordinaria la pero en ese momento todo fue empírico el corte fue los baqueanos y después y después entonces él gustó mucho se expuso todos los resultados de todas las experiencias que se hicieron en ese verano en la facultad se expusieron en la planta baja y estaba el nuestro también entonces bueno muchos estudiantes nos dijeron pero por qué ustedes no hacen de esto el taller de diseño y nos escribimos y entonces les dijimos bueno vamos a echarle pichón bueno y así empezamos empezamos primero teóricamente a hacer maqueticas pero eso nos fue llevando a que bueno no era suficiente hacer maquetas con palillos con pitillos con cosas había que de verdad hacer los calabos y como los cortes y como las cosas bueno entonces ahí otra vez apelando a los amigos oye como no tenemos taller el taller de la facultad del IDEC ya no estaba en funcionamiento y bueno hubo también una alianza estratégica con la Simón Bolívar que ellos tenían una pequeña colección de bambúes y unas máquinas entonces así nos íbamos los fines de semana y bueno así poquito a poco fuimos mezclando digamos la experiencia de diseño en escala 1 a 1 para hacer las uniones que son las más complicadas en escala 1 a 1 donde cada estudiante podía hacer su unión cortar y ver las posibilidades y además la amabilidad que tiene esa especie que uno con un buen con un buen serrucho la cortas y te quedas asombrado como la cargas las mujeres y la resistencia o sea es posible construir con bambú aquí en es posible construir y es más económico o sea es más sustentable bueno fíjate el bambú es una especie que tiene la particularidad que tiene un rápido crecimiento hay una gran cantidad de especies en la zona central donde nos encontramos en Caracas y algo de de sí vamos a decir Caracas Aragua esta parte central aquí se encuentra una variedad de especies que no es la más recomendable para las construcciones que requieran solicitaciones estructurales esa sería la guadua la guadua angustifolia nosotros tenemos aquí la bambusa bulgaris que no es tan resistente y que abunda inclusive por estos lados sí, sí, sí tenemos muchas en el en la en el en la cara norte del ávila hay variedades de bambú pero no son los más recomendados para construir en la cara sur igual sin embargo por curiosas inquietudes de personas que tienen terrenos se han traído especies y de golpe te encuentras que hay una guadua que forma parte de un jardín privado que la trajeron hace 20 años o sea que se puede reproducir aquí perfectamente perfectamente porque el bambú también es tropical porque la guadua es más resistente y más de Colombia no la guadua es de la zona andina pero la guadua también se encuentra en parte de por ejemplo abunda guadua en Mérida en Táchira en Trujillo en algunos lados de Apure en algunas zonas del sur de oriente hay guadua y esa es una muy buena especie es muy resistente es gruesa internamente en las paredes y esa es la más recomendable para usar en construcciones que requieran solicitaciones estructurales la otra especie la que tenemos que abunda en esta zona central es una especie que hecho todos los tratamientos que se tienen que hacer a todas todos los tratamientos bueno y en términos generales a toda la madera a toda la madera exacto ella es buena para hacer otras cosas o sea que podrían ser que se yo té pérgolas algunos elementos de muebles combinados algunos objetos lámparas utensilios etcétera con esta otra ¿qué pasa en Venezuela? lo que pasa en Venezuela es algo que dentro del taller hemos también tratado de fomentar con los trabajos que hemos hecho con las comunidades específicamente de Osma y de Chuspa apoyados por la empresa privada y por la facultad de arquitectura y algo de alianza con este equipo de la Sinón Bolívar ¿qué pasa en Venezuela? que el paisaje natural de bambú se toma como propio y el que tiene este bambú dice ah yo voy a cortar y voy a y hago una pared y hago un tabique y no sé qué más pero eso no es de nadie eso es de la naturaleza eso es nuestro paisaje si el bambú es una planta cultivable para nosotros usarla en la construcción tenemos que asumir que hay que sembrarla para claro claro como los los pinos agüeritos entonces ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en Venezuela? como ese cultivo no ha sido asumido con fines productivos como lo que tú acabas de mencionar de uberitos al arquitecto que se interesa en diseñar tiene que empezar a hacer todo cortarla tratarla usarla ajá y ¿qué es lo que pasa con los países hermanos? que los países hermanos eso ya lo tienen avanzado ya tienen cultivos ya tienen lugares de suministro donde como arquitecto tú lo que vas a escoger yo quiero esta esta de este diámetro o esta de este otro o esta de este otro y ya te lo dan con todo el tratamiento exacto listo para utilizarlo entonces tú vas a una carpintería en Ecuador y te encuentras una zona de maderas y otra zona de bambúes te encuentras en Colombia lo mismo en Venezuela no no se ha asumido el que hay que cultivarlo y nosotros hemos visto con mucho dolor en esa en esa vertiente norte del Ávila que los bambúes son arrasados para hacer un kiosquito de venta de de qué sé yo de coco de tal y esos no tienen tratamiento eso dura tres meses y se cae o los aniquilan para invadir el terreno y eso no podemos seguirlo auspiciando nosotros tenemos que auspiciar que esta es una palma cultivable que tiene que tener una reglamentación de uso que debe prohibirse la extracción de los medios naturales porque forma parte de nuestro paisaje y que hay que fomentar el que se pueda generar una cadena cultivo suministro diseño para que esté acorde con el espíritu del tiempo y enrumbarnos al diseño sustentable y sostenible mira Vietnam antes de que me cambies el tema quiero decirte Vietnam cuando yo estaba estudiando arquitectura estaba estaba el gran conflicto de la guerra de Vietnam y Ho Chi Minh era un líder importantísimo Vietnam el símbolo es el bambú Vietnam fue arrasado con la guerra de Vietnam el que los jóvenes que nos estén escuchando vayan a ver la película Apocalipsis Now y van a entender que fue lo que ocurrió allí allí se quemó todo allí no era nada más arroz lo que te quiero traer a colación es que hoy día Vietnam ha hecho los parajes de turismo más hermosos están hechos con bambú con unas edificaciones hermosísimas este y todo ha sido para volver a fomentar el resurgimiento del bambú en el paisaje y para hacer del bambú el tema y la imagen del país y la imagen del país y hoy día estamos en el 2023 aquella historia que yo vi dolorosa que fue recreada por Hollywood que generó manifestaciones a nivel del mundo no a la guerra de Vietnam hoy día Vietnam muestra con orgullo la arquitectura contemporánea a base de una arquitectura sustentable sostenible hecha con bambú con unas líneas hermosísimas que te quedas loco no es dos aguas ni es el kiosquito no no grande absolutamente contemporáneas totalmente contemporáneas entonces nosotros estamos encantados y enamorados de esa especie hemos trabajado con muchas restricciones pero cada vez aprendemos más nuestros hermanos de la red latina latinoamericana nos dan mucho ánimo nos apoyan nos invitan para que presentemos nuestra experiencia lograda con el esfuerzo de nuestros estudiantes se han explorado diseños desde muebles y hay interés y se genera inquietud en los estudiantes por trabajar y diseñar con esta especie el grupo bueno los grupos que nos han acompañado sí las dificultades se deben a que bueno para poder hacer la experimentación escala 1 a 1 fue todo un operativo que hicimos allá abajo con la ayuda de pero a ellos les interesa o sea sí hay grupos de estudiantes que les interesa lo que pasa es que las restricciones ahogan entonces por ejemplo nosotros en este momento yo me luego de la pandemia y todo esto lo que he optado es por el formato Zoom Forochat entonces vamos presentando lo que está ocurriendo en nuestro entorno y bueno y apostando a tener la oportunidad de construir y de hacerlo si no en Venezuela en otro país porque además me ha permitido también conocer a Simón Vélez el gran arquitecto que además el gran arquitecto de Colombia que él en un foro que en el cual participamos hace cosa de dos meses él dijo yo no puedo seguir trabajando más en Colombia porque las restricciones que le hacen al bambú son tan grandes que inclusive a él mismo ¿pero por qué las restricciones? porque entonces hay unas normas entre comillas burocráticas de extracción entonces cuando ven que están sacando entonces paran la obra lo multan entonces las dificultades son tan grandes que él dice mira mis últimas obras no las estoy haciendo en Colombia las está haciendo en China que en China está pasando una cosa muy curiosa también ahorita rápidamente te la resumo las está haciendo en China las está haciendo en Vietnam las está haciendo y en Colombia dice es imposible entonces esa restricción espesa entonces fíjate en China ¿qué es lo que está pasando? curiosamente un país milenario China y Japón resulta que China ha apostado por la carrera occidentalizar sus medios rurales que implica grandes construcciones de edificaciones de edificios en altura y vea el bambú y de edificios convencionales concretos concretos y entonces asume que el bambú es como que el pasado el atraso y resulta que la vanguardia del bambú no la tienen los arquitectos Chich sino la si no lo tienen entonces fíjate es que el proceso global es bastante dinámico y complejo lo que está pasando bueno entonces en China resulta que inventan una bienal de bambú hace cosa de tres años para invitar a varios arquitectos uno alemán Simón Vélez otra creo que era de Marruecos a que construyan en un poblado rural chino con arquitectura sustentable de mezcla de arquitectura contemporánea de tierra con bambú porque la gente propia del poblado y del entorno ya no quiere que le construyan de manera tradicional porque lo codificaron como un atraso como la historia pobre de Chile imagínate tú imagínate tú bueno yo quería que enrumbáramos la conversación hacia los temas del arte público y todas las intervenciones porque hay que decir que has tenido una trayectoria larguísima son dos años también haciendo intervenciones urbanas además con William Niño ganaste un premio en el 84 de un proyecto de intervención urbana pero no nos va a dar tiempo porque entonces eso es un capítulo pero impresionante porque sí y tú lo has trabajado muchísimo tanto con el tema del arte como el tema de la estatuaria que has hecho también unos trabajos de investigación súper importantes pero creo que no nos va a tiempo quiero que cerremos con las caminatas estas conscientes que también has hecho en el parque del este que me parece tan bonito eso es una iniciativa de una persona muy interesante que se llama Mayo Pisani ella lleva un restaurante que se llama la escarocora es el punto de encuentro y está acompañado por un programa de educación ambiental que se llama Caminatas Conscientes esto ocurre los martes y los jueves de cuatro y media a seis de la tarde todas las semanas todas las semanas en el parque del este con un lema que dice lluene, truene o relampaguee ah bueno fíjate y es cierto lluene, truene o relampaguee hay esa caminata en esa caminata desde el 2017 empezaron fíjate que coincide 2017 lo que le está pasando al país el reinventarse el cómo oxigenarnos ante ese drama entonces comienza a arrancar esta temática y nos vamos encontrando de repente ornitólogos etnólogos que estudian insectos mariposólogos este que de manera espontánea se han unido a los grupos de recorrido empezamos a ir a caminar a caminar a caminar y entonces esta propuesta de ella fue fomentando el invitar por ejemplo Aníbal Castillo profesor que murió expresidente del jardín botánico experto dendrólogo en conocimiento de árboles discípulo de Aristigueta entonces él ayudaba orientaba la guiatura de la especie y bueno y así nos fuimos vinculando y uno aportando en el lado de las palmas identificar las palmas saber cuáles son ya tiene el plan esto ha ido avanzando desde el 2017 ha ido avanzando cada vez está más consuelo va la gente que quiera qué pasa con caminatas conscientes caminatas conscientes no es correr no es sudar en aquel momento no vas a ir a hacer ejercicio no caminatas conscientes es un recorrido aleatorio y conversado y comentado de lo que vemos de lo que contemplamos con el apoyo de digamos no sé si la palabra sí de especialistas o de conocedores del tema y eso invita es muy como se dice como muy alentador en el 2017 el parque del este estaba en el suelo nadie apostaba por el parque del este como nadie y el jardín como nadie apostaba por el jardín botánico pero bueno estábamos aquí y una manera de de arrimar el hombro al país a nuestra ciudad era no ver el vaso vacío sino ver el vaso lleno y aunque todo el mundo se quejaba pero eso está seco pero no sirve pero está sucio pero perdieron nosotros echábamos la vista eso entra por aquí sale por aquí y nosotros ok está bien si es así pero mira este árbol tan hermoso que es mira esta flor tan maravillosa bueno así mira esta palmera tan increíble y bueno así hoy día el parque del este también está mucho mejor mucho mejor recuperado se están haciendo grandes esfuerzos no conozco los intrígules internos pero sí sé que que por lo menos ahí por el lado de los ciudadanos verdes hay más fortaleza en rechazar malas intervenciones hay más fortaleza en conocer que se hacen sentir inmediatamente por las redes cuando suceden cosas que no deben de suceder así es inmediatamente se hace la protesta se hace la denuncia así es entonces yo creo que ese granito de arena se ha ido expandiendo que es necesario además porque eso eso te pertenece a ti como ciudadano y creo que lo que nos ha pasado es evidente que ha generado también una ola de ciudadanos verdes que ahora interactúa de una manera más amorosa con lo que es la naturaleza y entiende que tras un árbol tras la rama que cae de un árbol caen nidos de pájaros caen insectos caen flores caen caen perezas se deteriora el ambiente caen iguanas caen alartijas entonces el dolor que produce ver la masacre que están haciendo con los árboles mal podados mal talados o mal talados no talados este es inaceptable porque lo que dura un árbol en crecer vamos a hablar 20 30 años no lo sustituye un arbolito que siembren de un metro 20 bueno Teresa se nos acabó el tiempo mil gracias por esta conversa tan bonita tan verde tan fresca tan interesante y con tantas anécdotas nos queda pendiente conversar de la pasta público porque eres una persona que tiene muchísimo que contar además muchísimas anécdotas de la ciudad de parque central de tu paso por allí como la vida en parque central como viví que hay muchas cosas un beso grande oye encantada te tomo la palabra tengo testigos que me van a invitar a otro seguro que sí gracias gracias